Dolorosa derrota para Querétaro en esta jornada número 16 de la Liga MX Femenil. Dos individualidades de Brenda Serén le dio el triunfo al equipo de las Rojinegras del Atlas dirigidas por el profesor Roberto Medina. Esta derrota pone en complicación la clasificación de las queretanas a la instancia de Liguilla, recordando que también en esta jornada Toluca derrotó 2 por 1 al equipo de Xolos Femenil y ahora Querétaro tendrá que esperar resultados para ver si todavía tiene esperanzas de acceder a la Liguilla. La lucha directa la tendrá con el equipo de las Bravas de Juárez, también ahí está involucrado Pumas y el propio León tienen esta situación, así que habrá que esperar resultados y sobre todo cerrar de buena manera el equipo querétano que en la última jornada están enfrentando ni menos que a Pumas Femenil. En conferencia de prensa el profesor Alberto Arellano, director técnico de Querétaro, hablaba precisamente de esta situación que todavía con un triunfo y en combinación con un resultado podrían pensar todavía en la instancia de Liguilla. También habló respecto a la situación de los minutos que en este partido no echó mano de su equipo titular porque tenía precisamente esa necesidad de sumar minutos de menores para poder cumplir con este reglamento y evitar que se les restaran esos tres puntos conforme dicta el reglamento precisamente. Y bueno, esta derrota los pone en predicamento al equipo de Gallos Femenil, sin embargo buscarán hasta el último instante ese boleto a la Liguilla. Así que el triunfo para las rojinegras del Atlas 2x0 que prácticamente ya no tiene nada que pelear en esta clausura 2024, sin embargo es bueno para ellas este buen cierre de torneo en el campeonato. El reporte desde Querétaro, Paulina Gutiérrez para Once Diario.